Incluso con la misma Kayle, porque se sabe que puede ayudar a denegar esta definitiva, que al final resulta siendo también, de pronto, tan fuerte. Fuera de eso, hombre, esta partida es una total sorpresa. Vamos a ver qué es lo que tendrá entre Pepa. Es su definitiva, tiene también su destello. ¡Ay, ay, ay! Otra vez Mission bajo la torre, lo van a alcanzar, ya no tiene definitiva, lo van a matar, lo van a matar. ¡Bajo la torre! ¡Primera sangre para Nisqy! Pero ahí está el barrio. Tendrá intenciones de... ¡Ay, ay, ay! Lo van a ver, es demasiado control, no lo dejan mover, llegaría a la definitiva, se mueve Nisqy, logra llevarse el asesinato, tiene que correr, se mueve. Fuera de Cloud9, y ahora hay una intercambio en el carril superior, Trissi alcanzando un poco a Licorice, y bajo la torre se va a poder mantener un poco más de tiempo, puede alcanzarlo, otra vez, otra vez, no. Ahí está el Dominus, se quiere llevar solamente las entradas de la torre, solamente quiere llevarse las placas, pero se lo va a llevar también, no, tendrá que correr, tiene que utilizar el destello, pero llega a la definitiva, Trissi, asesinato, llega Svenskeren también, un rappel, se quiere llevar el asesinato, y a ver, a ver, llega también, qué excelente control, el capullo. Claro, hay problemas para Mission y para Trissi, lo pueden alcanzar, pero aquí se está escapando, llegaría Nisqy también, Trissi responde, volverá con sus propios compañeros, quiere llevarse la vida de esta Irelia, ahí está el daño, ahí está la carga de las profundidades, queda mal parado, lo destruyen, lo acaba, pero responde muy bien, Mission llevándose la vida de la Irelia, último capítulo, llegaría Unified, puede llevarse a Licorice, correrá por su vida, Licorice con el Dominus, tiene el lugar equivocado, pero falla, falla el capullo, alcanzarían a Unified, eso sí, con la línea de dragado, mucho control y daño, llega también un excelente trabajo por parte de Sneaky, se va a morir Nisqy, bajo la torre, alcanzarían con el control, la Crash, crashean su juego y continuará por el carril central. Aquí va en esta torre del carril central, la aseguran sin ningún inconveniente, no, no, ahí está llegando el último capítulo, queda muy mal parado, lo van a derribar con su último... Necesitan una ventaja grande para poder... Las cadenas de Sneaky... Ahora sí, alcanzaría este Garen, quiere llevarse al Gragas, ¿cómo van a hacer una gran definitiva para acabar con Svenskeren? Llegaría Sneaky con una buena granada, Mission logra llevarse al asesinato, se mueve contra Nisqy también, se llevan uno de los jugadores de Cloud9, pero aquí está la torresota, quiere llevarse a Unified, pero quedan cuatro arriba de Hong Kong, ¿qué pasó con Licorice? Se mueve también el Gragas, pueden empezar una pelea a través del muro, pero ahí están los últimos capítulos para alcanzar a Cizal, problemas para los jugadores de Cloud9, logran forzar una pelea por detrás, llegaría Licorice, algo de control en contra de Mission, los van a bajar, aquí el daño que está haciendo Nisqy puede ser determinante, alcanzarían a Crash, llega, llega por fin, lo van a matar, y Unified sobrevive, sobrevive, otra vez no, ese va a ser el caso, Trissi en contra de Cizal, soporte contra Carrilero Superior, lo van a matar en su parte, soporte, pero llega también el doble asesinato. Demasiado adelante, Licorice también cerca, se quiere robar este varón, queda con tres mil de vida, dos mil ochocientos, le están bajando mucho, llegaría el varón, se lo llevan los jugadores de Cloud9, quieren forzar una pelea, llega Unified en medio de todos, Dizky corre por su vida, porque lo está agarrando Mission, logran matar a Crash, logran matar a Crash, pero corre por su vida, Vince Keren muere, los jugadores de Cloud9, muy mal parados, Licorice en medio, Licorice los quiere matar, tiene el dominos activo, va a llevarse la vida de Unified, va a llevarse la vida de Trissi, contigo, pero ahí está Unified para defender, se acaba el varón, ahora sí llega a Licorice, quieren llevarse la vida, matan a Vince Keren sin problemas, carga de las profundidades, 6 al corre, lo alcanza la carga por parte de Unified, lo van a matar, intentan llevarse a Crash por el reloj de arena de Sonia, le permite escapar de esta situación, van a matar a Nisqy, está solo contra dos, Unified solo contra tres, digo, está la Yumi también, lo van a matar, le activan el ángel guardián, mientras ahí está llegando Licorice en el carril inferior, se quiere llevar esta torre, va a ser imposible de acabar, ay, mira, quieren forzar una pelea, Nisqy utiliza su torre, alcanzaría mal parado, ¡Gracias lo van a matar! Crash no puede salirse de esta situación incómoda, Svenskeren ahora recibe demasiado castigo, logra escaparse, no corre Nisqy, tiene una ignición encima, lo van a matar, pero cada mission también, Unified tendrá que correr, tiene en sus manos, pero resiste muy bien los golpes, se mueven muy bien los jugadores de Cloud9, último capítulo para alcanzar únicamente, a Svenskeren, lo van a derribar, pero se muere Unified, por fin, Trissi con el reloj de arena de Sonia, es Nicolich para poder atacar, a ver cómo puede pasar asesinato, y ahora sí, que se muera esta gata, se muere en... para los jugadores de Hong Kong, Gary Tooth, pero, saliendo su definitiva, llegará por la primera torre que defiende el Nexo, Unified logra defender cómodamente, acabarán con la segunda, se mueve Mission también, esto puede ser la partida, por fin puede acabar, se va a matar Unified, intenta correr también, que... que...